Entonces, ¿eras el mejor pagado en esa época? No sé, yo nunca investigué. Pero en televisión tu mente da un sueldo grande en esa época. En esa época, cuando, no, en esa época yo estaba comenzando, me he pagado, bueno, sí, me acuerdo yo que Jackie fue quien me propuso, vamos para que tú participes en el programa ese de nosotros a las ocho, te vamos a pagar cuatrocientos pesos. Jackie, pues tú estás loco, ¿de dónde vamos a sacar su cuarto? Porque, óyeme. Estamos hablando setenta y tres por ahí. Sí, que era un dinero. El sueldo mínimo tenía que ser como cuarenta pesos. Sí, sí, una cosa exagerada. Y cuando, después, cuando comenzó, nosotros estábamos entre por tres y comenzó el show del mediodía que tomen los... Sí, lo adquirió. Lo adquirió. A más cordero. Ajá. Se lo compra a más cordero. A más cordero. Dicen que por un Lincoln continente. Yo no sé. Las leyendas. Ese negocio no sé. El asunto es que él vino aquí a mi casa a ofrecerme que fuera para el show del mediodía. Para el show del mediodía. El asunto es que él terminó en una comida en el Vesubio. Del malecón. Del malecón. Ofreciéndome tres mil quinientos pesos. Eso salió hasta en los periódicos. Salió. Eso era una locura. Ni un secretario de Estado ganaba eso. Tres mil quinientos pesos. Bueno, pero yo imagino que con eso ahorro construye toda esta casa. Sí, yo creo que sí que fue. No, ya yo vivía aquí. ¿Y tú no estabas casado todavía ahí? Claro que sí. Ah, recién casado. No, yo me casé en el 70. Cuando yo comencé fue por Milton, ya yo estaba casado. Cuando yo comencé en radio con Milton y Freddy. O sea, tú tienes 52 años casado. Yo le digo a Clement que el que mata a otro le echan 20, yo tuviera sueltos el tiempo. En cadena perpetua. Yo armaba los esqueletos. Entonces después tuve que ir a una discusión. Entonces hacía reguilestre para los niños. Ajá. En un meeting se armó una coca. Bueno, después vienen los finales. Ustedes del Canal 4, ya en el show del mediodía, van a Reintel. Porque creo que ahí cuando entra el PRD a Tuaidecams, según me cuenta Tomen, la tarifa se la sube, no sé. Parece que él quería salir y se la puso difícil. Y se van a Reintel. A Reintel. Post Huracán David. El último día que estuvimos en Reintel fue por David. Ok. Y hubo un desastre ahí porque el techo no era de hormigón. Bueno, exacto. Inclusive después tuvimos como 15 días fuera del aire porque la antena de Colorvisión se cayó. Sí, sí. Porque ahí ustedes pasan a Colorvisión. A Colorvisión. Porque ahí viene el acuerdo de arrendamiento de Poppy Bermúdez, Adriano Rodríguez y Atomen. Exacto. Bueno, en ese momento para competir con Teleantillas que había emergido con mucha fuerza. Con la fiesta. ¿Te acuerdas? Sí, fiesta y todos esos programas. Teleantillas revolucionó la televisión. Así es. Entonces Poppy Bermúdez y Don Manolo Quiroz inteligentemente contratan Adriano para los enlatados. Y tomen para los programas en vivo. Así es. Ahí surge el Gordo de la Semana. Sí. Otra vez con Jackie y todos esos programas. En sus hogares, gracias por venir a nuestro estudio a recibir las seis horas de clase con mucho recreo del Gordo de la Semana. Como todos los domingos directamente desde los canales 9 y 2. ¿Tú nunca escribiste humor? No, en el show de noticias. Te lo ganaba suave, ¿eh? No, en el show de noticias sí yo tenía que escribir. Sí. Show de noticias radio. Radio. En la universidad yo estaba oyendo la clase y escribiendo las noticias que tenía que llevar a las cinco de la tarde. Eso sí. Entonces vámonos a los 80. El show del mediodía. No, pero quedándonos aquí. El show del mediodía en color visión. Compitiendo. Fiesta de Teleantilla. Era un programa exquisito. O sea, miren la calidad solamente. Bienvenidos a la fiesta. No se podrán disfrutar. En una pulgada que era pregrabado. Bueno, y el show del mediodía con su iluminacióncita, un semidesorden, todavía lo es. Ya. La teledalidad es un desastre. Pero no sé, como que hay una magia ahí, como que conecta con la gente. Así es. Porque fiesta hizo todo lo posible. Yo, seguidor de la televisión antes de entrar, yo veía fiesta empezó de dos y media a una y media. Después lo pusieron de una a dos. Cuando no pudieron, después lo cambiaron de dos a tres cuando el show terminaba. Y no hubo formas. Sí, sí. Es que color visión tiene como un vínculo con la gente. Sí, con la gente. Con el pueblo. Sí. Tiene sabor a pueblo. Sí, como identidad. Sí, tiene ese vínculo. Vuelve a mi lado, hey, vuelve a mi lado, hey, vuelve a mi lado, hey, vuelve a mi lado, hey. ¿Ustedes me veían ahí? No, bueno. ¿Cómo que no? Sí. Bueno, uno llegaba a las once. ¿Qué iba a hacer? Entonces teníamos al frente. Oye, la excusa. Uno llegaba a las once de la mañana. ¿Qué iba a hacer? Sí. Y entonces, al frente estaba la cafetería de Julio. Y ahí en el camerino teníamos un traidor, que era el que traía. ¿Un traidor? Y me acuerdo yo que un día llegó Anthony, blanco como un papel. Como una cultura alcohólica tremenda, Anthony. Basta. Sí, se para en la puerta y dice, señores, yo no me vuelvo a beber un trago en cien años. Ajá, está bien. Le dije al traidor, le hice seña, que me buscara. ¿Era Bermúdez Blanco? No, eso era cerveza, cerveza. Y Anthony estaba peinándose. Y yo le pongo una de las que bailan, que tienen hielo abajo. Se la pongo. O sea, de las cervezas que bailan por el hielo abajo. Por el hielo abajo. Y él estaba peinándose. Y se queda, ya no se miraba a él, miraba a las cervezas. Y dice, manito, cien años y pasan pronto. La tentación. Anthony, caramba, tan gratamente recordado. Amiga, le estoy cogiendo, le estoy cogiendo un cariño. Igual si salgo a la calle. La química de ustedes. O sea, estamos hablando de Milton, Roberto Salcedo, que venía del Canal 4, del show del 4. Sí, Freddy. Haciendo Tanakao y cosas. Freddy, o sea, Milton, Freddy, Roberto, Boruga, Cecilia. Sí, entonces estaba Tata Juliao. Doña Aura Juliao. Sí, y estaba Cirita. Cirita, ¿no? Un asalto. Yo estoy, yo estoy, yo he hecho. No, porque ninguna promo. Ninguna promo. Con esa palabrita. Tengo taquicalia. Tengo taquicalia. Yo estoy tan concentrado en el tiempo. Yo estoy tan para allá que de repente. Entonces, ah, bueno, Pololo. Claro, claro. Yo sé San Matías, gratamente recordado. Y libretista como Jaime Chalate, Roberto, Milton, Freddy. O sea, era un all-star, o sea. Sí, porque ellos, eso llegó a ese punto de que no necesitábamos libretes. Tengo taquicalia, no es mentira. No se me nota en la cara. No, pero se te cayó la pluma del bolsillo. Muy bien. Caballero, por favor. Su nombre es profundo. Páncreas en el gel. Explica. ¿Qué? Páncreas. N-le-gel. N-le-gel. De nulo. Sí, que era un equipo tan cohesionado, tan integrado, que uno nada más de mirarse sabía por dónde iba el otro. Y ahí no se escribía nada. Nos unía la bebida a ustedes. ¿Cómo es? El señor tendrá que perder una tessera. A mi primato no le voy a decir. Ay, una de 25. ¿No viene la de 5? Ah, mira aquí. Ah, pero usted ve, primo, que a veces se consigue hincharse así. Yo voy ahí a probarlo ahora. No, no, no. ¿Qué va? No, pero no te ve. Aquí están los cuantos nosotros. Yo tengo tu arte. La política es un arte. Tuvo éxito por la risa de Freddy. Claro, una vida muy sacrificada y forzada. Sí, una lucha permanente. Llevando, él abrió la puerta que le dio el sol. Hizo como Drácula. ¡Ah! Y hoy quiero hablarles de Óptica Oviedo, que es mucho más que óptica. Y en este proceso hemos implementado un nuevo servicio a domicilio para que usted realmente pueda ver las cosas más cómodas. Óptica Oviedo es lo más que óptica. ¡Ah! ¡Ah!